Hola, soy Emilio Márquez, bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube, donde os comparto informaciones prácticas para tanto el mundo del emprendedor, como los autónomos, como profesionales de nuevas tecnologías. En el vídeo de hoy vamos a compartir, desde que estamos en la oficina del SAGE, líder proveedor de soluciones, tanto para pymes como para autónomos, vamos a compartir información sobre el cambio de fiscalidad en el año 2016. Espero que este vídeo que vamos a grabar aproximadamente de una duración de unos 10 minutos os disfrute de interés. Buenas, Juan, un placer tenerte para grabación de mi canal de YouTube. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y experiencias para este vídeo. Quiero preguntarte, nosotros llevamos ya un rato charlando precisamente sobre los cambios de fiscalidad que se van a dar y que hay que tener en cuenta para este año 2016, pero para que no te conozcan, ¿quién eres y qué haces exactamente dentro de SAGE? Bueno, pues soy Juan Andújar, soy responsable de producto de SAGE One en España, pues es un proyecto estratégico dentro de la compañía presente ya en 14 países y muy contento de formar parte de este equipo con esta oportunidad tan grande de ayudar a todo el empresariado español y a los autónomos. Dentro de los cambios que hay que tener en cuenta en la fiscalidad autónoma de 2016 es que hasta este momento dentro de las empresas pues teníamos el socio administrador el cual tenía una serie de obligaciones, pero ha habido cambios donde también el resto de socios que participan dentro de la empresa también tienen más obligaciones y ha habido cambios respecto a ellos. ¿Cuáles son esos cambios y cómo repercuten exactamente? Eso es. Los administradores de sociedades que realizan actividades económicas a partir de ahora con esta reforma lo que tienen es que emitir una factura mensual en lugar de recibir una nómina como venían haciendo hasta ahora. Esto es debido a que la ley del IRPF ha cambiado y este tipo de retribución ahora ya no es considerado como rendimiento del trabajo sino como actividades económicas. Entonces simplemente es cambiarlo de sitio en la declaración de la renta. Pero bueno, lo bueno de ser una actividad económica es que estará también sujeto a poder meter gastos deducibles en la declaración de la renta. Dentro de los cambios de fiscalidad ha habido varios cambios bastante importantes, pero ¿esos cambios qué exactamente en la forma de trabajar, en la gestión, qué implican esos cambios en la mayoría? Vale. Formalmente, bueno, nos vamos a centrar en los dos grandes impuestos. En el impuesto de las personas físicas, impuesto de la renta, en el IRPF y en el IVA. Con respecto al IRPF, cuando el autónomo que estaba en estimación objetiva abandona este régimen especial y se va al de estimación directa. Si es una sociedad mercantil, pues tendrá que lidiar con toda la contabilidad en base a las normas del PGC y del Código de Comercio. Y en el caso que nos ocupa, que son los autónomos no mercantiles, lo que tienen es que presentar tres libros. El libro registro de ingresos y ventas, el libro registro de compras y gastos y el libro registro de bienes de inversión, que son unos libros que antes no tenían que presentar y a partir de ahora lo van a tener que llevar de una manera detallada y ordenada para poder presentarlos. Si nos vamos a la ley del IVA, en cuanto a este impuesto, pues abandonan también un régimen simplificado en el que estaban antes y se van al régimen general, con lo que a partir de ahora van a tener que presentar la liquidación de IVA trimestral y luego su modelo anual, recogiendo toda la información de ingresos y gastos, IVAs de vengados e IVAs soportados, que ha tenido su actividad. Esos son los dos grandes... Con lo cual tenemos que ha habido... Hay que tener esos cambios mayores de cara a la gestión de los autónomos en este año 2016 y también hay que tener en cuenta los cambios que hemos indicado dentro de la fiscalidad de los socios, que no tiene por qué ser el administrador, pero en los socios, en cuanto que su actividad económica tenga que ver de una forma relacional directa con la actividad de la empresa. Estas informaciones y todos los cambios que ha habido precisamente en esta fiscalidad y contabilidad en los autónomos en el 2016, los tenéis también disponibles en un e-book de distribución gratuita que está facilitando SAGE, que os compartiré la información también en la descripción de este mismo vídeo y espero que lo que hemos comentado en el vídeo de hoy os haya resultado útil. Si os ha gustado, por supuesto, dejar vuestros comentarios y compartir con la comunidad. Muchísimas gracias, Juan, por esta información y, por supuesto, a vosotros os veo en el próximo vídeo. Saludos.